Yo, la Z y la L, Sion y Lenox, Motivan 2. Queremos presentarles nuestro nuevo video, Pierdo la Cabeza, aquí por TV Única. Yo, ¿sí? ¿Tú sabes? Mamacita. Yo, ¿qué tal? Mi gente, mi familia de TV Única, aquí en la filmación de mi nuevo sencillo, mi nuevo video, mini película, se llama El aire que respiro. Gracias por el apoyo, ya tú sabes, la voz de la juventud. So, be loved, stay tuned. Hola, mi gente, les habla Chen Chimaldi, Plan B, y están viendo TV Única, ¿ok? Plan B es Plan B en el Love and Sex. Que se le ve, que se le sale por los poros cuando escucha piti y coro y las bocinas retumbando a la vez. Plan B. Hola, amigos, yo soy Leslie Grace, y aquí les presento mi nuevo video, Nadie Como Tú, para TV Única. Saludos, mi gente, este es Jay Álvarez, el dueño del Sistema, presentando mi nuevo disco por aquí, por TV Única. De camino para la cima, Reloaded. Saludos. ¿Qué tal, amigos? Soy Farruko, y les presento mi nuevo álbum, Los Menores, por aquí, por TV Única. Farruko. Hola, amigos, somos Chino. Y Nacho. Y estás en TV Única. Y ya mismo vamos a entrenar nuestro nuevo videoclip, Tú Me Quemas, por aquí, no te despegues. Hola, ¿qué tal, amigos? Les hablan Cris y Ángel, los internacionales. Y están por aquí, por TV Única. No se despeguen, agárrate. Hola, somos Il Volo. Un saludo a todos los amigos de Tele Única. TV Única, ves que arruinos demonios. TV. Ah, TV. TV. TV Única. TV Única. Es TV Única. Es TV Única. Hola a todos, somos Il Volo. Un saludo a todos los amigos de TV Única, eres tú. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Benavides y les quiero presentar aquí en Tu Music Show, mi nuevo video, Tu Príncipe Azul. Pa' que lo vean les pegado con Benavides. Hola, queridos amigos, les habla Alejandro Lerner. Les quiero presentar este video con una canción que yo quiero mucho. Se llama Verte Sonreír. Espero que les guste. Chao. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda Joel López y estás viendo TV Única. Porque TV Única, eres tú. Check it out. Un saludito para TV Única, a todas mis gentes de República Dominicana. Se les quiere a Miguelito, un tío, ya tú sabes, mi segunda patria. ¿Ok? Se les quiere. Hola, mi gente, this is Optimo. Un saludo para TV Única. Que eres tú. Dejemos todo esto aquí para dejar de sufrir. Hola, mi gente, soy Cristian Daniel y les presento mi nuevo video, Me Vuelvo un Cobarde. En TV Única, eres tú. Hola, mis amigos, soy Rudy Pérez para invitarlos a que sigan mirando TV Única. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulito. Yo soy Indín. Yo soy el Gianni. Y yo soy el profe. Y nosotros somos Piso 21. Aquí les dejamos nuestro más reciente video, Suele Suceder, junto a Nick y Llama en TV Única. Piso 21. Chao. Mujer, ¿por qué lloras si tú sabes que con él tú te sientes sola? Sí. Chao.